Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo también estoy bien. ¿Nos dejas hacerle una entrevista? ¿Podemos hacerle una entrevista? Ya. ¿Tienes pololas? No. ¿Le gustan las niñas? ¿Le gustan las niñas? No. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Qué le gustaría decir cuando es grande? Astronauta. ¿Para dónde quieres viajar? Ah, Marte. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? José Pedro Balboa de Rosemary Kelme. Gracias. Se llama José Pedro Balboa de Rosemary Kelme. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Tienes pololas? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Tienes pololas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, pues. ¡Oh! ¡Acá yo, May! ¡Hombre, mujer, su esposa! ¡Oh! ¡Oye, Leni, palto yo! ¿Cuál es su papá y ellos? ¡Eh! Balboa de Rosemary. ¡Ya! ¡Mira el pastel! ¿Con quién vives? Contigo. ¡Mira el pastel! ¿Cómo se llama? ¿Tu papá? Eh, Loreto y Papu. ¿Ya? ¿Y cuál es su dirección? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es su dirección? ¡Ya, ahora otro marquillito! ¡No, los otros no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuéntate más de tobillo! ¡Túmulo! ¡Ah! ¡Que se cuente más de tobillo! ¿No quería hablar? No quiere. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? ¡Víctor! 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 ¿Cómo se llama? ¡Víctor! 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 ¿Tiene novio? ¡No! ¡Tiene novio! ¿Tiene novio? ¿Cómo le va a ir al colegio? ¡Bien! ¡Tiene novio! ¡Tanto! ¡Te sacan buenas notas! ¡Sí! ¿Cuál te sacan? ¿Cuál te sacan? ¡Siete! ¡Casi siete! ¡Y cuando te gusta más! ¿Cuál te gusta más? ¿Tú te... ¿Tú te gustaste más a una clase? ¡No! ¿Y cuatro notas malas? ¡No! ¡No tengo malas! ¡Uno o uno! ¡Uno siete! ¡No tengo malas! ¡Ya! ¿Y cómo se llama cuatro? ¡¿Qué?! ¿Cómo se llama el tío Andrés? ¿Cómo se llama el cuatro? ¿Cómo se llama el tío Samuel? ¿Cómo es? No sé. ¡Ya! ¡Contame este video hasta aquí! ¡Ya! ¡Sí! ¿Tiene polola o no? ¡Sí! ¡Ya! ¿Cómo se llama? ¡Es carnes con tan... ¿Qué? ¡Es carnes con tan... ¡Mira quién es! ¡Ponny! 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 ¿Tiene una hija o dos hijas? ¡Tengo tres! ¿Eh? ¿Eh? ¿Tiene una hija o dos hijas? ¡Ah! Pero es que esas preguntas son cerradas o dos hijas? ¡Dos hijas! ¡Ya! ¿Y? ¿Quién un chele? ¡Ya! ¿Y... ¿Y se han casado? ¡Oh! ¿Cuándo se va a casa? ¡Oh! Los niños hablan, los niños hablan ¡Veja de la lorenzo! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Vamos adelante! ¡Vamos a un año en el 2022! ¡Oh! ¡Vamos a un 2022! ¡Ya, en el 2022! ¡Porque todo es bueno allá en su gracia mente! ¡Claro! ¡Haz de fiesta! Mi padre también va a hacer un castanito. Sí, para mí. Pero fuimos allá a comer, pero no estaba buena la comida. ¡Oh! No estaba buena la comida. ¿Y? ¿Y cuántos años tienes? ¿28? ¿28? Ya pasamos el video. ¡Ya juega! ¡Ya que graben! ¡Ya estamos grabando! ¡Ya! ¿Cuál es su nombre? ¿Voy al baño? ¿Cuál es su nombre? ¡John Charlie! ¡No! ¡Su nombre es verdadero! ¡Su nombre es verdadero! ¡Sí! ¡John es Juan! ¡En inglés! ¿Tú sabes inglés? ¡Pero! ¡Dilo! ¡Oh! 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 corte, corte, corte ¿y cuál notas tiene? no sé seguro que es puro voy a deportarte voy a deportarte en canal cortemos pas no alcanza con el micro ¿cuál es tu sobrenombre? ¿de quién? ¿de tu novia? ¿de la paz? india ¿y su apodo? india ¿y tú? ¿cuántos años tienes? ¿de qué p***? ¿de la edad? ¿es menor que yo? ¿es menor que yo? ¿es menor que yo? ¿yo? 23 porque me acudí la semana pasada ¿usted se va a copar? ojalá ojalá ¿y se van a besar la boca? ¡oh! ¡oh! ¡alto besito! ¿y la voy a dar un anillo? ¡ah! ¡obvio! ¡así una boca! ¡así una boca! ¿de acuerdo? ¿cuál es su apoyo? ¿de quién? ¿mio? permiso charlie brown pantera charlie brown pantera ya ¿a qué se le dedica? ¿a qué se le dedica? yo soy corruptor profesional ya ¿y a qué trabaja? ¿ah? ¿a qué trabaja? ¿trabaja? ¡oh! las viejas que sí quieren... ¿quién dijo? el cual el cual trabaja trabaja de taxista bebeto ya de taxista y tiene la la persona que necesita casi ¡obvio! esa es mi pega ¿usted tiene hija? sí ¿cómo se llama? eh... Carla Payet ya ¿cómo se llama Javi? ¿ahí ya? sí ¿está el cuarto? ¿el tercero o el cuarto? ya ¿y cómo se llama? y vamos a abrir los regalos vamos a abrir los regalos ya está cortamos este video maldito ¿cuál es su nombre? ¿cual es su nombre? ¿cual es su sobrenombre? y... ¿y cuál es su sobrenombre? papu papu ¡qué lindo papu! ¿y usted se le dedica? ¿se quiere abrirlo? estilista profesional ya y usted a dónde trabaja masajista jajajaja es la pez hago medición eh... ¿cuál es su amigo? ya tiene que encontrar ¡ay! 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 ¿ustedes tienen esposa? obvio no no ¡ay! ¿es soltero? bolola ¿tienes bolola? ¿cómo será? ¿cómo será? Loreto Loreto ¿y cuál es el propósito de Loreto? ¿el bueno o el malo? ¡El malo! ¡El malo! ¡El malo! ¡Venga! 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 No, si no quiere ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene su esposa? ¡Muyores! 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 ¿Qué hijo tiene más? ¿O otro? ¡O otro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Tiene dos hijos o una niña? ¡Oh! ¡Muyores! ¡Uno a los cabos! ¡Tami y José Pedro! ¡El menino no hay a los cabos! ¡Y yo me llamo Juan Carlin! ¡Juan Carlin! ¡Él se llama Juan Carlin! ¡Cóntate al video! ¡Ya! ¡Cóntate al video! ¡Gracias!